Por amor a Nicaragua, unidas y unidos, reciclamos y conservamos la biodiversidad. Es el lema de la quinta edición de la Feria Nacional del Reciclaje y Biodiversidad que realiza el Buen Gobierno a través del Marena, junto a instituciones como la UNAM Managua, Alcaldía Municipal y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Les invitamos a conocer las experiencias exitosas de nuestros protagonistas en el tema del reciclaje y la conservación de la biodiversidad. Tu cita es este sábado 20 de mayo del 2023 en el Parque Japonés a partir de las 9 de la mañana. Conmemoramos el Día Mundial del Reciclaje y el 128 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Calderón Sandino. ¡Les esperamos! Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional